Señoras y señores, nuestro siguiente concursante viene con unas medidas de 6,88 milímetros y un peso de 162 y un poquito de gramos. Podemos decir que este celular hizo bien la dieta. Con ustedes, el Huawei Nova 10. Así que, ¡vamos a destaparlo! Pero antes de empezar a destapar este celular, que es uno de los más delgados, les adelanto, de este segmento durante este año, les invito también a que vayan a mis redes sociales y me sigan. Pueden encontrarme como arrobalprofe.jorge, ojo con el punto, en TikTok, en Instagram y también en Facebook. Así que, ¡adelante! Y bueno, aquí vamos a destaparlo. Chan, 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 aquí tenemos, quitamos la caja principal. Y aquí de entrada tenemos ya el smartphone. Vamos a sacarlo de aquí, de este protector. Y vamos a quitar rápidamente el IMEI sin que ustedes lo miren. Porque, bueno, esto podría ser quizás un poquito riesgoso. Y lo primero que nos encontramos es que el celular es lila, es un color lila, brilla, no es mate ni mucho menos. Y bueno, sí marca un poquito las huellas, pero la verdad es que es un color bastante bonito. Ha estado muy de moda, ¿no? Este tono de lila, morados durante este año en bastantes marcas. En la parte inferior encontramos el, no sé si es un eslogan o el logo más bien de esta serie, que es la serie Nova, que a propósito lleva más o menos desde 2016 innovando con ese tipo de dispositivos dentro de Huawei. También otra característica que podemos ver es que tenemos un aro. Este aro tiene, es como un anillo que se presenta alrededor del módulo de cámaras. Y dice, bueno, triple cámara con inteligencia artificial, 50 megapíxeles. Y aquí algo interesante, dice sensor RGG. RGG es un tipo de filtros diferentes que nos prometen capturar muchísimas más luz que los filtros tradicionales, que son RGG, si no me equivoco. Y si me he equivocado, pues les va a aparecer en alguna parte del video. Tenemos aquí el flash. Y bueno, tenemos aquí los lentes. Tenemos el lente principal con un anillo plateado que nos destaca esa parte. Este es de 50 megapíxeles. Tenemos un lente que es interesante. Es ultra, gran angular, pero también es macro al mismo tiempo. Y es de 8 megapíxeles. Y tenemos el lente de profundidad, que es de 2 megapíxeles, para darnos ese efecto retrato. Esto por este lado. Y si de entrada, cuando lo destapamos, definitivamente es un celular muy delgado. En mi caso es el más delgado que he tenido en mis manos durante este año. Lo pueden ver ustedes aquí. Y digamos que se puede ajustar bien al tamaño de nuestra mano. Porque la pantalla, como ustedes podrán observar, es una pantalla que es curva. Entonces, y tanto la parte de atrás como la de adelante, es curva totalmente. Y los biseles son, bueno, parecen metal, pero realmente son plástico. En uno de los laterales encontramos el botón de power, el botón de subir y bajar volumen. En el otro lateral no tenemos absolutamente nada. En la parte superior encontramos el micrófono de su presión de ruido. Y tenemos altavoz. Entonces, eso quiere decir que aquí tenemos altavoces estéreo. ¿Qué más tenemos? Bueno, en la parte inferior tenemos el slot para las nano SIM. Deberíamos ahorita sacar el pinchito para mirar si tiene para micro SIM. Y también tenemos el puerto USB tipo C y obviamente el otro parlante para que tengamos un sonido completamente estéreo. Esto es a primera vista del celular. Pero antes de seguir hablando y de prenderlo, vamos a ver qué más viene en la caja. Vamos a ver si nos sorprenden con algo más. Y bueno, aquí tenemos nuestro amigo el pinchito. Lo tenemos aquí en la caja. Y tenemos también acá en la parte de adentro sacando del plástico el protector de silicona para no correr ningún riesgo con nuestro celular. Esto ya es bastante común en muchos fabricantes. Y siempre se agradece porque a veces algunos celulares de gamas tan nuevas como estos quizás no se encuentren los cover tan fácilmente en el mercado. Así que se agradece que tengamos en la cajita ese cover. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, sí hay cargador. Buena noticia. Y es de 66 watts. Y dice que es Huawei Super Charge. Claro, es un cargador de carga bastante rápida. Quizás no es la más rápida del mercado. El hermano mayor sí tiene una de las cargas más rápidas que es el Huawei Nova 10 Pro. Que es de 100 watts. Esto carga rapidísimo. Pero tenemos 66 watts que es bastante, bastante nivel de carga y bastante potencia de carga para que tengamos una carga muy rápida. Y de último tenemos, bueno, aquí tenemos el cable. Ups, salió volando. Está vivo este cable. Tenemos el cable USB tipo C. Ninguna novedad por aquí. Lo único, la única novedad que tal vez puedo apreciar, a ver si la veo bien, es que la parte interior del cable es igual que la parte del puerto USB tipo A del cargador que es naranja. Es lo único quizás para diferenciar de que es un cargador de carga rápida. Así que ahora sí, vamos a prender el celular para mirar qué más nos encontramos en él. Uy, tenemos un nivel de batería bastante bajo. Voy a ir a poner a cargar el celular y ya vuelvo con ustedes. Bueno, después de este breve corte, mi asistente me ha dado una idea muy, muy buena. Y es que pongamos a cargar el celular para ver, aprovechando que está descargado al 100%, para ver en cuánto tiempo cargamos quizás un 10-20% que nos puede ser suficiente para mirar algunas cosas en este unboxing. Así que, cargador, vamos a conectarlo a esta extensión. Aquí la tengo. Y vamos a sacar el cable para que todo sea de manera oficial. Con el cable oficial, también hasta el cable puede incidir en cierto sentido en el nivel de carga de los celulares. Pues esto depende también del calibre del cobre o del elemento conductor. Conectamos por un lado y vamos a conectar por el otro. Y vamos a tratar de poner como un breve timelapse. Ahí está todo conectado. Encendió, buena noticia. Y vamos a ver en cuánto tiempo cargamos quizás al 20%. Probemos con el 20%. Y bueno gente, han pasado ya un par de minutos y tenemos el 19% de carga siendo las 12 y 14. Así que ahorita vamos a ver en total cuánto se demoró desde cero, totalmente muerto, hasta tener el 19% de carga. Bueno y ya, 20%, listo. Ahora, otro de los detalles que quiero destacar de este celular. Primero tenemos el lector de huellas en pantalla. Obviamente los invito a que no se despeguen del canal, a que se suscriban porque voy a hacer una review completa del celular. Hablando bien del tema de carga y demás. Pero aquí a primera vista y como primera impresión quiero destacar su pantalla. Tenemos una pantalla de muy alta calidad. Voy a subirle el brillo al máximo. Es bastante brillante esta pantalla. Contamos con resolución Full HD+. Es una pantalla OLED claramente. Tiene muy muy buena calidad. Es como dijimos antes, una pantalla curva. Lo cual, teniendo en cuenta que es un celular tan delgado y tan ligero, pues facilita muchísimo el agarre. Y para que tengan un poquito de contexto en cuán delgado y ligero es el celular. Este celular es 30 gramos más ligero, más liviano, que por ejemplo el iPhone 13. Sí, por ponerles en contexto. Y van a tener una tablita que les voy a dejar aquí en el video. Para que ustedes puedan ver una comparativa con otros celulares del mismo segmento. Y para que puedan ver que es definitivamente el más estilizado. El que sí hizo la dieta. El más delgadito de todo ese segmento. Así que si a ustedes les ha gustado este unboxing. Estas primeras impresiones del Huawei Nova 10. Pueden dejar una manito arriba. Y no olviden suscribirse a mi canal. Pues vamos a hablar muy pronto de una review completa de este celular. Que les adelanto, tiene una de las mejores cámaras de selfie en este segmento. Con esto no necesitarán ni siquiera un palo de selfie. Van a ver por qué muy pronto. Así que no se despeguen de este canal. No olviden también suscribirse. Seguirme en mis otras redes sociales. Y no olviden que yo soy Juan. Este es un video más del Profe Jorge. Y aprender es gratis.